Nitro R Oye mami, oye Mami tú me tienes dominado Si esto fuera un juego tú me lo tienes ganado Te quiero ver right now Tú y yo nos vemos lindos combinado No quiero que te vayas de mi lado Mami tú me tienes dominado Si esto fuera un juego tú me lo tienes ganado Te quiero ver right now Tú y yo nos vemos lindos combinado No quiero que te vayas de mi lado Estoy puesto pa' ti Te espero aquí Con las mismas ansias y el mismo deseo de volverte a ver Solo te quiero decir Contigo me conformo y lo debes saber Tus labios son la clave Tú eres la que manda y tú lo sabes En mi corazón otra no cabe Y tú controles esta nave Contigo yo soy más libre que una ave Entraste a mi vida sin tener llave Contigo yo me fui en sentimiento mamá Me tienen chulao Lo sabes yo no tengo que decirte maná Te quiero a mi lado Contigo yo me fui en sentimiento mamá Me tienen chulao Lo sabes yo no tengo que decirte maná Te quiero a mi lado Mami tú me tienes dominado Si esto fuera un juego tú me lo tienes ganado Te quiero ver right now Tú y yo nos vemos lindos combinado No quiero que te vayas de mi lado Mami tú me tienes dominado Si esto fuera un juego tú me lo tienes ganado Te quiero ver right now Tú y yo nos vemos lindos combinado No quiero que te vayas de mi lado Mami, tú eres lo que anhelo, tus lindos ojos me suben al cielo Tus labios son dos dulces caramelos, más tú eres mi modelo Contigo cuando sea me desvelo, y te hago el amor en el mismo suelo Yo soy un montado, por ti un descombutado El corito contigo me ha agotado, de ti no me he quitado A ti te doy mi corazón pretado, si un día el tuyo está muy ocupado Me gusta cuando vienes, lo que siento nadie lo detiene Mi corazón allá adentro te tiene, tú eres la oficial La que tiene todo el potencial, y con sus besos me sabe saciar Mami, tú me tienes dominado, si esto fuera un juego tú me lo tienes ganado Te quiero ver right now, tú y yo nos vemos lindo combinado No quiero que te vayas de mi lado, eh oh Mami, tú me tienes dominado, si esto fuera un juego tú me lo tienes ganado Te quiero ver right now, tú y yo nos vemos lindo combinado No quiero que te vayas de mi lado Nitro R, Wilson Pen lo controle Dile Darwin, que estamos haciendo música pa' quedarnos Que nadie va a poder con nosotros DJ Chuka Dile DJ Ventura Que nosotros somos los reyes de este nuevo año que viene por ahí De Sony, la máxima autoridad, haciendo su diligencia en el patio El Cuco Tutti Con esta no fuimos a otro nivel De Sony, la oficialidad, haciendo su diligencia en el patio